vamos a salir vale, he jugado mucho con turcos eslavos así que le voy a balear eslavos él va a estar obligado a balearme malayos, aztecas o birmanos eso es lo que he pensado, vale le voy a balear eslavos que le gusta mucho balear españoles, ¿no? entonces voy a coger malayos, voy a coger aztecas, birmanos seguramente en todo el medio, a brincar ¿no tenías otro momento? hasta que a birmanos, perfecto yo voy a seguir con malíes mayas va a coger turcos, imagino y por último, por supuesto por supuesto, nuestros coreanos, ¿no? a ver qué coge de última italianos, italianos me gustaban también pues tenía que ver los cogeos quizás coreanos vale, vamos a ver qué nos gusta los birmanos me dan igual estoy por balear aztecas o turcos azteca o turco qué de baneo creo que le ganeo al turco, fíjate no lo he visto muy bien con los monjes malayos me banea los turcos no creo que me sean un problema contra él tengo monjes, tengo plumas y tengo esto voy a banear turcos, creo el birmano no me preocupa mucho turcs voy a banear turcos muchas gracias a Milcar por los cuatro meses ¡Parecitos, paquete! ¡Parecitos, paquete! ¡Parecitos, paquete! Vamos a empezar con coreanos Como no Para ver que tal se nota Eh Ya pone musiquita Ya pone sin copyright para poder subir las partidas luego Aunque también no subí ni las de Start Bueno la Start tiene en copyright porque las jugué con canciones La de Cave no las he subido todavía porque No sé Así que a lo mejor esta ni las subo Pero bueno Vamos a poner una musiquita Ya que estoy solo A lío Que me frío A ver que tal Que es la primera partida del día No gustarme Contra Aztecas Ah me gusta Vamos a coger esas dos vejitas de fuera A ver el ratón Que me va un poquito crazy Joder Joder Ya me toca la puerta buggea A ver que no me revén las ovejas Vale Los cibos dentro Eso no me lo creo Que este mapa de hack Macho Con los cibos dentro y todo Esto es improbable Vale Mi scout tiene que estar dentro igual ¿Dónde está el otro jabalí? Hay un jabalí dentro Al menos uno Y confío en que el otro también Ahí está Ahí están los dos Voy a probar una cosa A ver si funciona A ver si funciona chicos Si funciona va a gustar Imagino que a este Le asustará Que vaya Torres en feudal Entonces vamos a hacer una cosa No vete por aquí A ver los aldeanos Pero madre del amor hermoso Que le estoy mandando por el otro lado Joder Es la he vista ¿no? Vaya ingeniero el aldeano ese No necesito Es que estos aldeanos Se han colgado fatal El delay lo tengo que poner Por la regla Yo no pondría delay No es por Timoteos Ahora se me dio la vuelta Ahora os enseño lo que A ver lo que voy a hacer entonces Es lo siguiente Me subí con 26 Entonces lo que voy a hacer ahora Cuando tenga 21 Es poner un montón de aldeanos en cola De golpe Cuando descarguen toda la comida del jabalí Para que él crea que estoy subiendo ¿Vale? Ahora le pongo un montón de aldeanos en el golpe Fijaos que mi score Ha bajado de golpe Porque mi tío sigue Saldeanos de golpe Son estos 300 Entonces a lo mejor Él piensa que estoy subiendo Yo ahora tengo que estar yo pendiente De su puntuación Para ver si él Decide subir o no Vale, parece que no está subiendo Parece que no se le ha colado Y A ver que le ha lo primero Pues nada Hay que no hay que hacer Pero no te he echas A ver que hay que hacer No, no hay que hacer 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 ¡Suscríbete al canal! 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 encontrar nada al otro me necesito el más 2 A ver si Mickey hace algo a mí Que este es capaz de hacer Me voy a hacer una torre así Y se me va a colar seguro Que os apostáis Así que no necesito un centruano aquí Lo siguiente voy a hacer Voy a tomarme aquí el scout Ah, bueno, bueno, bueno Estoy forzado mucho Ahora tengo una torre ahí Que tenga que pasar por aquí Esta es la de posicionamiento Voy a poner aquí el scout Por si me intenta landear Liada, liada Esa cae, esa cae, esa cae Seguro Hombre Digo, estás hablando contra las torres coreanas ¿Estamos locos? No, Oh, que buena Oh, que buena Toma, Genoma Que me da Hay águilas ahí, eh Me cargo a mi propio Hostia, tiene una Tiene una piedra dentro, el moño Vale, acaba de clicar imperial, eh Así que tenemos que Tirarle el castillo A ver si puedo tirar la Esta, macho Tengo que tirarle el castillo, eh Que está subiendo imperial O sea, el centro urbano, perdón Estoy seguro de que está en centro urbano No, 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 no No, 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 no la pierdas Joder Será posible No, 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 no A lo mejor tiene otro centro urbano Que también puede ser, eh Debe tenerlo Porque si no lo hubiese reparado Sí, no, no, no No lo he visto, creo Ganar muchos puntos Mirad las catapultas Qué listas son, eh Yo creo que está subiendo imperial, eh Igual me equivoco, pero... Imagino que para eso habrá hecho el castillo Vamos a coger reliquias No, no le perder No, 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 no No, no, no No, no. Tiene redención posiblemente ¡Ah! Bueno, va a estar detenido un rato con las estas. ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No necesito arqueros ahora Con los arqueros y las ligeras Voy sobre Mejor puedo coger hasta esta, espérate Ahora cero, si la genética balística Me tiene un montón de monjes, eso sí Están detenidos un rato Igualmente ¡Corre! Ah, tengo cuatro reliquias, está bien Quiero hacer usa Me voy a hacer un par de lanzapiedras Para aguantar ahí también Tiene águilas Pero no los tiene todavía de No los tiene de élite De todas formas voy a hacer Química ya si tengo artilleros No los tiene nada No los tiene Tiene que quedarme No los tiene ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!